De ganar el bote de Pasapalabra a ir a la curiosa historia de uno de los concursantes del programa. Muchos son los concursantes que han pasado por Pasapalabra, el programa que actualmente se emite en Antena 3 y que es uno de los más longevos y exitosos de la televisión en España. Pero pocos son los que han conseguido el bote de Pasapalabra, un premio repleto de ceros que puede cambiar la vida de todo aquel que lo gana. Enfrentados ahora están Rafa Castaño y Orestes Barbero, que llevan meses peleando cada tarde por ser el primero en completar correctamente el rosco y embolsarse esta jugosa fortuna. De momento, ninguno de los dos, que ya se encontraron frente a frente cuando el programa se emitía en Telecinco, ha dado con la clave del éxito y ambos siguen intentando llevarse la victoria final. Dos atípicos ganadores del bote de Pasapalabra. Entre los ganadores del bote de Pasapalabra destacan unos cuantos, como Eduardo Benito, que en 2006 se llevó a nada más y nada menos que 2,19 millones de euros. El premio más alto que se ha dado jamás en el concurso. Y lo mejor de todo es que lo hizo el primer día que participaba en el programa. Una auténtica gesta. Otro de los casos más sonados de los ganadores de Pasapalabra es el del concursante que entró en prisión tras ser condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por estafa continuada. El acusado, Miguel Rodríguez, se había apropiado del dinero de un centenar de personas. Entre ellas algunos de sus familiares, engañándoles con falsas inversiones en bolsa por las que les garantizaba hasta un 10% de beneficios al año. Nunca llegaron. Miguel Rodríguez acudió a Pasapalabra en 2009 con el objetivo de conseguir el bote para intentar saldar las deudas que tenía con sus víctimas y evitar que éstas lo denunciasen y lo enviasen a prisión. Pese a que ganó 240,000 euros en el concurso, el dinero no fue suficiente para cubrir su desfalco y acabó en los tribunales. La estafa comenzó en 2005 y, una década después, Miguel Rodríguez fue sentenciado a dos años y cuatro meses de cárcel, que cumplió en la prisión de Teixeiro, en Acoruña. Fue, sin duda, uno de los ganadores del bote de Pasapalabra al que más le cambió la vida tras su paso por el programa. Pero a peor. Fue, sin duda, uno de los ganadores del bote de Pasapalabra. Gracias.